Buenos días, estamos finalizando este 2020 y como es costumbre presentamos nuestro Día de la Creatividad, pero este año de una forma muy particular. La pandemia nos enseñó que la familia es más importante que las apariencias, de la pandemia aprendimos a enseñar y a aprender desde nuestras casas. Entonces vamos a dar inicio a este evento con todos los trabajos que ustedes, mis queridos alumnos, me han enviado hasta la noche anterior. Pero no puedo empezar sin antes enviar un saludo y un agradecimiento muy especial a los alumnos de grado 11. Ellos que este año se van de este que seguirá siendo su colegio. Ellos que este año se van sin tener su merecida fiesta de despedida. Ellos que durante seis años han hecho que este evento se fortalezca. Permítame entonces, toda la comunidad educativa, presentarles con mucho orgullo esta muestra creativa virtual 2020. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, gloria y paz se sirve! ¡Oh, jubilado y volván! ¡El surco de valores! ¡El bien termina ya! ¡El bien termina ya! ¡Oh, gloria y paz se sirve! ¡Oh, gloria y volván! ¡El surco de valores! ¡El bien termina ya! ¡Oh, maternal y blades! ¡Oh, gloria y paz se dirá! ¡Oh, gloria y paz se burnen! ¡Oh, gloria y paz se derribe! ¡Oh, gloria y paz se build! ¡Enserhaba y paz se desvia! ¡Ensercial safe! La presentación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La presentación de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días